Aquí estamos amigos de regreso para traerles desde el Salón Las Palmas Pesquería en Boterey, Nuevo León, México. La pelea estelar de esta velada y que está a cargo del gran filipino John del Casimero. Este segmento es presentado por Cricket, un motivo para sonreír. Está Armando Santos de 26 años de edad, 5'5 de estatura, 111 libras pesó y 65 pulgadas de alcance. Mismo peso para John Riel Casimero, 111 libras, una pulgada más bajito en la estatura, 5'4 de estatura, 24 años más joven y 64 pulgadas de alcance. Así que una gran pelea Armando Santos contra John Riel Casimero. El que gana esta pelea puede ir por el título. Bueno, pues nos vamos al anuncio oficial con Jorge Batman Acosta, 6 triunfos consecutivos para el filipino, lo ponen como favorito. Buenas noches, Pesquería, Nuevo León. Hemos llegado al momento estelar de esta velada boxística. Canelo Bromoches en conjunto con Golden Boy presentan la pelea estelar de esta noche. Quiero llamar a la esquina roja, el S de Filipinas, John Riel Casimero. Hizo su debut en el año 2007 para luego tener una seguidilla de victorias e incluso disputar títulos en su división. Claro que sí tuvo una de las mejores peleas en el 2011 cuando peleó contra Carlos Cuadras, que es el campeón del CMB. Una pelea que perdió por división dividida, pero fue una de las mejores en el 2011. Se pueden decir cosas muy interesantes de este gran peleador y vamos a ver qué es lo que trae para esta contienda. Se ha recordado el mexicano Armando Santos. Al ritmo de Mariachi, Daniel Ponceleón. Y como siempre, esto ya es típico de todos los boxeadores mexicanos, salgan con esa música alegre de Mariachi. Son del Mariachi. Cobra Santos. Cobra Santos, que tiene un buen récord Amater, más de 100 peleas Amater y tuvo algunas medallas de oro representando a México en torneos internacionales. Tiene 45% de knockout en sus nudillos. México, vívelo para creerlo, presenta desde Salón Las Palmas de Pesquería, Nuevo León, el evento estelar de esta noche. Son 12 rounds, título de la IBF Elimination Flight Wait. Los jueces, Levy Martínez, Alejandro López, Charles Phillip y el récord encargado de poner orden sobre el cuadrilátero será el señor B.H. Stevens. Introduciendo a la esquina roja, vistiendo pantaloncillo dorado en vivos de color negro. Su récord es de 20 ganadas, 2 perdidas, 12 knockouts. Él es de Cebu, Filipinas. Esta noche pesando 50, 800. Su nombre, Junriel Casimeo. Del otro lado del encordado, en la esquina azul, vistiendo pantaloncillo negro en vivos de color blanco y dorado. El es originario de México, Distrito Federal. Esta noche pesando 50, 600. Su récord, 14 ganadas, 8 knockouts, 3 perdidas y un solo empate. Este es Armando Santos. En el 2007 comenzó su carrera este boxeador. Y bueno, pues viene de empatar su último compromiso ante Javier Franco en el Quintana Roo. Así es de que tiene la oportunidad ahora de ganarle a un peligrosísimo peleador que, si bien tiene la experiencia por tanta pelea, pues por el otro lado Santos tiene la onza para poder noquear. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. 20 peleas para Casimeo, el filipino, 20 ganadas con 12 knockouts. Una gran rivalidad que ha surgido entre mexicanos y filipinos. Las grandes peleas que han dado. Acuérdate, aquella gran pelea donde empezó Luisito Espinosa contra Cobrita González de Balajara. Una gran pelea, una gran contienda de campeonato mundial. Y pues también es obligatorio mencionar a Juan Manuel Márquez contra Manny Pacquiao. Cuatro grandes peleas donde la última pues la ganó Márquez. También Don Aire cuando noqueó allá a Fernando Cochulito Montiel. Grandes peleas que ha habido entre mexicanos y filipinos. Esperemos que aquí pues no sea la excepción. Mucha experiencia aquí con este boxeador Casimero. Vamos a ver qué es lo que trae ahora. Por lo pronto este es el aparente round de estudio. Utilizando un poquito el llaveo. Buena y izquierda y derecha por parte del filipino que, oiga, comenzó con todo, dando golpes ahí con un volado a la cara de su rival. Ahora no se defiende hasta el momento el boxeador Armando Santos que va a tener que meter el acelerador. ¡Ay, lo puso mal! ¡Lo puso mal a Santos! Y parece que la pelea no va a ir muy allá. Pues como vemos salió con todo Casimero. Salió el ataque con esos fuertes volados de mano derecha. Cómo lo atacó y lo puso mal. Lo puso mal a Armando Santos. Sin embargo creemos que ya asimiló esos golpes. Tiene la guardia muy bien puesta a Armando Santos. Lo hemos tenido también aquí en Fox Sportes algunas peleas. Hemos visto que despidaba su guardia. Ahora vemos que está bien cerrado. Y sigue bloqueando los golpes fuertes de Casimero. Sí, ahí a formar golpes que tiene Casimero. Ahora tira ahí un volado también, un gancho abajo. El mexicano que se ha visto sorprendido por la injundia y la rapidez de este gran filipino. Parece que ya se recuperó ese golpe. Se va a decir que está poniendo la presión y que está mandando para atrás a Casimero. Con esos golpes de mano derecha, volados. La izquierda volada de Casimero y ve como ya mucha potencia. Un golpe y gancho en la cabeza. Lo ha lanzado bastante. Bueno, pues vamos a ver el Cobra que la verdad ha recibido candela pura. Y ahora trata de responder con un swing a la cara de su rival. Ahí los dos en el centro. Y mira qué golpes tira ahí ese gancho a la cara. Uy, buenos hopper. Un hopper también por parte de John Riel. Sí, John Riel tiró buen hopper ahí de mano izquierda. Y salió como un torbellino en frente de Armando Santos. Pero vamos que no se ha recuperado Santos. Como que está sorprendido, ¿no? Por tantos golados que le está conectando. Le está lanzando Casimero y sigue lanzándolos. El hopper también lo está conectando. Ahí es como remata con la derecha. Bueno, cuidado Casimero otra vez. Lo que trae Casimero es que tiene una seguidilla de ocho triunfos consecutivos. Y eso le da tranquilidad, ¿no? Le da confianza. Sí, mucha confianza la que tiene. Pues quiere ese número dos clasificado a nivel mundial. Recuerden que si gana esta pelea, pues va por el título. Contra el campeón es Matt Ruen Ruen. Es este... ¿Bien? Matt Ruen Ruen es el campeón de Tailandia. Un nombre medio raro. Matt Ruen Ruen. ¿Ruen Ruen? Sí, sí, sí. Pero aquí vemos que están peleadas eliminatorias. Sí, en eliminatorias, sí. Los dos quieren ese título. Por eso están peleando con todo. Sobre todo el filipino que salió lanzando muchos golpes. Vemos que también Armando Santos tiene lo suyo. Ya lo manda para atrás con estos volados de mano izquierda. El cuerpo sigue conectando de Santos. Sí, se está recuperando Santos. Por eso están tratando ahí de conectar sus mejores golpes para finalizar este... ¡Ay, mira, Santos izquierda! ¡Ay! ¡Durísimo! El metón de su rival lo manda a la lona. ¡Cuatro! Salió decidido, salió a tambor batiente. ¿Cómo se descuidó, la verdad, el mexicano que permitió ese izquierdazo a la cara de su rival? Aquí lo vamos a ver, Daniel Ponce de León. La mano derecha, volada. Vemos ahí cómo la estuvo lanzando. En repetidas ocasiones, rematado con la mano izquierda en óper, que ahí la falló. Seguía lanzando la mano, esa mano derecha, volada. Y eso, pero sí lo conectó bien. Tiene que cuidarse de esa combinación, Armando Santos con la derecha volada y el óper de mano izquierda. Vamos a ver cómo cayó, cómo se fue la lona. Con ese volado de mano izquierda a la quijada, wow, al mentón, al botón, donde es el knockout. Wow. Lo agarró de lleno. Durísimo, la verdad. Bueno, pero vamos a ver el segundo asalto y vamos a ver la recuperación por parte de Santos. Aquí el filipino comienza con gachos abajo, ópera la cara, gol, empieza la lona, Santos. Yo pienso que se acabó la pelea, también. Mis amores, yo pienso que ya no se va a recuperar. Está con muchas dificultades, la cobra Santos. Acabó la pelea, sí, muy, muy mal. Este filipino se ve que tiene dinamita en sus nudillos. Pues ahora se ganó la oportunidad de ir por el título mundial, que lo ostenta, como decíamos, Amat Ruen Rung, de allá de Tailandia. Salió con todo, la verdad, con mucha potencia este John Riel Casimero. Una pelea que seguramente será allá en China, ¿no? ¿Opera qué lado? Sí, sí, recuerden que el campeón tiene una pelea ya pactada en marzo del próximo año contra Zhou Chu Ming. Este Zhou Chu Ming que ha sido olímpico dos veces, campeón olímpico, un ídolo en China. Y pues yo creo que iría contra cualquiera de estos dos. Aquí revisan a la cobra Santos. Que salió, se sorprendió, yo creo que Cobra Santos no esperaba esa potencia que tiene este filipino. Vemos los uppers bien conectados. Bonitos uppers y pues ese fue el que lo mandó a la lona. En malas condiciones quedó Armando Santos. Sí, ahí está, ese uppers fue criminal y luego lo vuelve a conectar otra vez para mandarlo a la lona. Y ahí escribirse la historia de este combate en solamente dos asaltos para el filipino Casimero. La verdad que es un boxeador muy explosivo. Un Samuel, vemos cómo lo conecta. Y golpes potentes que estaba lanzando de dos manos. Los volados, sobre todo la derecha, cómo las estuvo conectando. Y pues cerró con broche y duro con ese uppers de dos manos, dos uppers seguidos izquierda, derecha. Y remató con ese uppers de mano izquierda. La verdad que se ve que tiene potencia. Por eso su récord está pues untachable ahí con 20 peladas ganadas, solamente dos perdidas. Y pues ya con esta son 13 knockouts. Sí, ahí está, mira. Contundente sobre un Cobra que no pudo recuperarse. Y pues ahí Armando Santos ve caer su récord con una derrota más. Para venir a empatar en Quintana Roo contra el peleador Javier Franco. Y mira ahora. Este compatriota de Manny Pacquiao para no variar, para variar. Sí, este compatriota de Pacquiao, ese Pacquiao que próximamente yo creo estará peleando contra Mayweather. Se dice que para el 2 de mayo estará Pacquiao en Mayweather. Pero ahora aquí Casimero contra Santos, pues no le duró más que dos rounds. Aquí la cobra Santos. Sí, mucha preparación. El clasificado número 3 del mundo, Armando Santos. Era número 2, Casimero. Y pues ahora se gana la oportunidad y por el título del mundo de la Federación Internacional de Boxeo. Eso Mosca. Ahí las pruebas pertinentes para saber que Armando Santos, después de esos golpes a la cabeza, pues está aparentemente bien. Y bueno aquí, usted lo vivió a través de Fox Deportes, esta gran andanada de golpes con una combinación de volados, de óperes, de rectos, que le sacó dividendos el filipino para mantenerse ya en la puerta de un título mundial. Dejó calientito el ring, Magaly Rodríguez, que el noqueó en un round. Y México, vívelo para creerlo, anuncian el resultado oficial de este combate. Por la vía del knockout efectivo, a los 24 segundos del segundo round, vencedor, John Ariel Casimero. Muy contento también, igual que hace un ratito atrás, Campanita, la tormenta, ¿eh? Y aquí lo movimos otra vez. Ay, primera caída. Primer round. Yo creo que no se recuperó ese volado fuertísimo de mano izquierda. Ese swing, cómo abanicó. Lo agarró entrando en el mero mentón. Ya para acabarse el primer round y pues yo creo que no se le ha recuperado, porque vemos que el segundo round salió igual. Con todo, como un torbellino, salió Casimero, con volados de mano derecha y terminó con ese upper de mano izquierda durísimo al mentón también. Y fue suficiente. Limpiecito ahí el upper, veo, se lo observa. Había puesto un gancho ya, volado la cara. Upper, combinación y vámonos. Vemos cómo le sacó de la cabeza. Muy plásticamente, cómo se la sacude y pues se gana el puesto para pelear título mundial. Bonitos uppers, bien colocados, precisos. Y pues hasta ahí llegó Armando Santos. Sin embargo, es un boxador joven. Tiene 27 años de edad. Puede ir todavía con otro título y seguir adelante. Y fíjense que usted menciona muy bien, Daniel Ponce de León, cómo sorprendió más que nada el John Riel, Casimero, al mexicano Armando Santos, sin que ya no alcanzó a recuperarse. Y en ventaja del filipino logra ese contundente golpe en el primer asalto que lo manda la lona. En seguida viene Adán Márez, hermano del gran Arnel Márez, contra Miguel Ángel González. Ya volvemos. Vamos a ver qué es lo que trae ahora. Por lo pronto, este es el aparente round de estudio. Utilizando un poquito el llameo. Buena y izquierda-derecha por parte del filipino que, oiga, comenzó con todo, dando golpes ahí con un volado a la cara de su rival. No, se defiende hasta el momento el boxeador Armando Santos, que va a tener que meter el acelerador. ¡Ay, lo puso mal! ¡Lo puso mal al Santos! Y parece que la pelea no va a ir muy allá. Pues como vemos, salió con todo Casimero, salió el ataque con esa oferta de bolados de mano derecha, cómo lo atacó y lo puso mal. Lo puso mal a Armando Santos, sin embargo, creemos que ya asimiló esos golpes. Tiene la guardia muy bien puesta a Armando Santos. Lo hemos tenido también aquí en Fox Sport, algunas peleas. Hemos visto que descuidaba su guardia, ahora vemos que está bien cerrado. Y sigue bloqueando los golpes fuertes de Casimero. Sí, ahí a formar golpes que tiene Casimero. Ahora tira ahí un volado también, un gancho abajo. El mexicano que se ha visto sorprendido por la injundia y la rapidez de este gran filipino. Parece que ya se recuperó ese golpe. Ahora es el que está poniendo la presión, el que está mandando para atrás a Casimero con esos golpes de mano derecha. Volados, la izquierda volada de Casimero y ve cómo lleva mucha potencia. Un golpe de gancho a la cabeza, lo ha lanzado bastante. Bueno, pues vamos a ver el Cobra que la verdad ha recibido Candela Pura y ahora trata de responder con un swing a la cara de su rival. Ahí los dos en el centro. Y mira qué golpes tira ahí ese gancho a la cara. Uy, buenos hopper ahora. Hopper también por parte de John Riel. Sí, John Riel tiró buen hopper ahí de mano izquierda y salió como un torbellino en frente de Armando Santos. Pero vemos que no se ha recuperado Santos, como que está sorprendido, ¿no? Por tantos golpes que le está conectando, le está lanzando Casimero y sigue lanzándolos. El hopper también lo está conectando. Ahí vemos cómo remata con la derecha. Bueno, cuidado Casimero otra vez. Lo que trae Casimero es que tiene una seguidilla de ocho triunfos consecutivos y eso le da tranquilidad, ¿no? Le da confianza. Sí, mucha confianza la que tiene. Pues quiere ese número dos clasificado a nivel mundial. Recuerden que si gana esta pelea, pues va por el título. El campeón es Matt Ruenrun. Es este... ¿Quién? Matt Ruenrun es el campeón de Tailandia. Un nombre medio raro. Matt Ruenrun. Matt Ruenrun. Sí, 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 sí. Pero decíamos que está en pelea de eliminatoria. Sí, en la eliminatoria, sí. Los dos quieren ese título. Lo presenta desde Salón Las Palmas de Pesquería, Nuevo León. El evento estelar de esta noche. Son 12 rounds. Título de la IBF Elimination Flight Wait. Los jueces, Levy Martínez, Alejandro López, Charles Phillip. Y el referee encargado de poner orden sobre el cuadrilátero será el señor Benj Estibes. Introduciendo a la esquina roja. Vistiendo pantaloncillo dorado en vivo de color negro. Su récord es de 20 ganadas, dos perdidas, 12 knockouts. Él es de Cebu, Filipinas. Esta noche pesando 50.800. Su nombre, John Riel Casimeo. Del otro lado del encordado, en la esquina azul. Vistiendo pantaloncillo negro en vivo de color blanco y dorado. El originario de México, Distrito Federal. Esta noche pesando 50.600. Su récord, 14 ganadas, 8 knockouts, 3 perdidas y un solo empate. Este es Armando Santos. En el 2007 comenzó su carrera este boxeador. Y bueno, pues viene de empatar su último compromiso ante Javier Franco en el Quintana Roo. Así es de que tiene la oportunidad ahora de ganarle a un peligrosísimo peleador que, si bien tiene la experiencia por tanta pelea, pues por el otro lado Santos tiene la onza para poder noquear. Sí, claro que sí. 20 peleas para Casimeo, el filipino 20 ganadas, con 12 knockouts. Una gran rivalidad que ha surgido entre mexicanos y filipinos. Las grandes peleas que han dado, acuérdate, aquella gran pelea donde empezó Luisito Espinosa contra Cobrita González de Balajara, una gran pelea, una gran contienda de campeonato mundial. Y pues también es obligatorio mencionar a Juan Manuel Márquez contra Manny Pacquiao. Cuatro grandes peleas donde la última pues la ganó Márquez. También Donaire cuando noqueó allá a Fernando Cochulito Montiel. Grandes peleas que ha habido entre mexicanos y filipinos. Nosotros esperemos que aquí pues no sea la excepción. Mucha experiencia aquí con este boxeador Casimero. Que salió, se sorprendió. Yo creo que Cobra Santos no esperaba esa potencia que tiene este filipino. Vemos los uppers bien conectados. Bonitos uppers y pues ese fue el que lo mandó a la lona. En malas condiciones quedó Armando Santos. Sí, ahí está. Ese uppers fue criminal y luego lo vuelve a conectar otra vez para mandarlo a la lona. Y ahí escribirse la historia de este combate en solamente dos asaltos para el filipino Casimero. La verdad que es un boxeador muy explosivo. Un Samuel vemos cómo lo conecta. Y golpes potentes que estaba lanzando de dos manos. Los volados sobre todo a la derecha, cómo las estuvo conectando. Y pues cerró con broche y duro con ese uppers de dos manos. Dos uppers seguidos izquierda, derecha. Y remató con ese uppers de mano izquierda. La verdad que se ve que tiene potencia. Por eso su récord está pues untachable ahí con 20 peleas ganadas. Solamente dos perdidas. Y pues ya con esta son 13 knockouts. Sí, ahí está, mira. Contundente sobre un Cobra que no pudo recuperarse. Y pues ahí Armando Santos ve caer su récord con una derrota más. Para venir a empatar en Quintana Roo contra el peleador Javier Franco. Y mira ahora. Este compatriota de Manny Pacquiao para no variar, para variar. Sí, es compatriota de Pacquiao. Ese Pacquiao que próximamente yo creo estará peleando contra Mayweather. Se dice que para el 2 de mayo estará Pacquiao en Mayweather. Pero ahora aquí Casimero contra Santos. Pues no le duró más que dos rounds. Aquí la cobra Santos. Sí, mucha preparación. Clasificado número 3 del mundo, Armando Santos. Era número 2 Casimero. Y pues ahora se gana la oportunidad y por el título del mundo de la Federación Internacional de Boxeo. Peso mosca. Ahí las pruebas pertinentes para saber que Armando Santos después de esos golpes a la cabeza pues está aparentemente bien. Y bueno aquí, usted lo vivió a través de Fox Deportes. Esta gran andanada de golpes con una combinación de volados, de uppers, de rectos. Que le sacó dividendos el filipino para mantenerse ya en la puerta de un título mundial. Dejó calientito el ring Magaly Rodríguez que nos quedó en un round. Y México, vívelo para creerlo, anuncia el resultado oficial de este combate. Por la vía del knockout efectivo a los 24 segundos del segundo round. Vencedor, John Ariel Casi. Aquí estamos amigos de regreso para traerles desde el Salón Las Palmas Pesquería en Monterey, Nuevo León, México. La pelea estelar de esta velada y que está a cargo del gran filipino John Ariel Casimero. Este segmento es presentado por Cricket. Un motivo para sonreír. Está Armando Santos de 26 años de edad. 5'5 de estatura, 111 libras pesó y 65 pulgadas de alcance. Mismo peso para John Ariel Casimero, 111 libras. Una pulgada más bajito en el estatura, 5'4 de estatura, 24 años más joven y 64 pulgadas de alcance. Así que una gran pelea Armando Santos contra John Ariel Casimero. El que gane esta pelea puede ir por el título. Bueno, pues nos vamos al anuncio oficial con Jorge Batman Acosta. Seis triunfos consecutivos para el filipino. Lo ponen como favorito. ¡Pesquería Nuevo León! Hemos llegado al momento estelar de esta velada boxística. Canelo Bromoches en conjunto con Golden Boy presentan la pelea estelar de esta noche. Quiero llamar a la esquina roja. El S de Filipinas de John Ariel Casimero. Hizo su debut en el año 2007 para luego tener una seguidilla de victorias e incluso disfrutar títulos en su división. Claro que sí, tuvo una de las mejores peleas en el 2011 cuando peleó contra Carlos Cuadras, que es el campeón del CMB. Una pelea que perdió por decisión debilida, pero fue una de las mejores del 2011. Se pueden decir cosas muy interesantes de este gran peleador y vamos a ver qué es lo que trae para esta contienda. ¡Se ha recordado el mexicano Armando Santos! ¡Cobras Santos! Al ritmo de Mariachi, Daniel Ponceleón. Y como siempre, esto ya es típico de todos los boxeadores mexicanos, salgan con esa música alegre de Mariachi. Son del Mariachi. Cobra Santos. Cobra Santos, que tiene un buen récord amateur. Más de 100 peleas amateur y tuvo algunas medallas de oro representando a México en torneos internacionales. Tiene 45% de nocautos en sus nudillos. México, vívelo para creer. Por eso están peleando con todo, sobre todo el filipino, que salió lanzando muchos golpes. Vemos que también Armando Santos tiene lo suyo, ya lo manda para atrás con estos volados de mano izquierda. El cuerpo sigue conectando a Santos. Sí, se está recuperando Santos. Por eso está tratando ahí de conectar sus mejores golpes para finalizar este... ¡Pim! ¡Santos izquierdo! ¡Dudísimo! ¡El betón de su rival lo manda a la lona! Sorprendido ya para acabarse el round. Sonó la campana al mismo tiempo. Lo conectó y sorprendido Santos, lo salvó la campana. Automáticamente es un round 10-8 para la esquina roja donde está John Riel Casimero. Salió decidido, salió a tambor latiente. ¿Cómo se descuidó la verdad el mexicano que permitió ese izquierdazo a la cara de su rival? Aquí lo vamos a ver, Daniel Fonse de León. La mano derecha volada. Vemos ahí cómo la estuvo lanzando. En repetidas ocasiones, rematado con la mano izquierda en óper, que ahí la falló. Seguía lanzando la mano, esa mano derecha volada. Y ese óper sí lo conectó bien. Tiene que cuidarse de esa combinación Armando Santos con la derecha volada y el óper de mano izquierda. Vamos a ver cómo cayó, cómo se fue a la lona. Con ese volado de mano izquierda a la quijada, wow, al mentón, al botón donde es el knockout. Wow. Lo agarró de lleno. Durísimo, la verdad. Bueno, pero vamos a ver el segundo asalto y vamos a ver la recuperación por parte de Santos. Aquí el filipino comienza con gachos abajo, ópera la cara. ¡Gol! ¡Sanalora, Santos! Yo pienso que se acabó la pelea, Samuel. Mis amores, yo pienso que ya no se va a recuperar. Está con muchas dificultades, la Cobra Santos. ¡Muere! Acabó la pelea, sí, muy, muy mal. Este filipino se ve que tiene dinamita en sus nudillos. Pues ahora se ganó la oportunidad de ir por el título mundial, que lo ostenta, como decíamos, a Matt Ruenru, de allá de Tailandia. Salió con todo, la verdad, con mucha potencia este John Riel Casimero. Una pelea que seguramente será allá en China, ¿no? ¿Para qué lado? Sí, sí, recuerden que el campeón tiene una pelea ya pactada en marzo del próximo año contra Xochumín. Este Xochumín que ha sido olímpico dos veces, campeón olímpico, un ídolo en China. Y pues yo creo que iría contra cualquiera de estos dos. Aquí revisan a la Cobra Santos.